Y en relación con la serie Monzón, la verdad es que estamos muy contentos todo lo que lo hicimos. La producción, la dirección, Pampa Film armó un equipo fantástico y el resultado es de una calidad estética impecable. Hicieron muy buen casting, actores de un nivel altísimo. Y por las repercusiones que tiene la prensa a nivel nacional e internacional, uno dice, bueno, valió la pena el esfuerzo porque estuvimos seis meses dando vuelta alrededor, trabajando mucho. Se trabajó mucho porque había mucha responsabilidad en retratarlo a Monzón y no con una mirada unilateral, sino entrar en el mundo del boxeo, entrar en el campeón, entrar en el padre de familia y en el femicida y en el integrante del jet set internacional en los ochenta, setenta. Entonces había que investigar mucho, trabajar mucho. Y una de las ventajas que tuvimos es que la serie en general lo trabajamos como si fuera cine, no tanto como televisión. Eso significa, entre otras cosas, que nos dimos mucho tiempo, no trabajábamos muchas escenas en el día. Entonces se podía trabajar al detalle, en profundidad. Se privilegió mucho el trabajo de los personajes, actorales en este caso. Y también tuvimos el tiempo suficiente en la previa para investigar y para ensayar. En el caso concreto, que nos tocaba a nosotros de cerca, yo el monzón adulto y Mauricio Piquio Sampaniagua, que es misionero también. Él venía de un casting y de manera tal que tuvo un poquito más de tiempo que yo antes. Entonces hizo boxeo profesional porque recrea escenas de boxeo. Y tenía una coach actoral porque nunca había hecho nada que tenga que ver con lo audiovisual. Y tenía una formación muy sólida teatralmente. Entonces cuando yo me incorporé, él ya venía trabajando hacía tres meses. Así que cuando nos conocimos, a mí me impacta Piquio porque él tiene 29 años y tiene una sensatez y una forma de pararse en la vida que es admirable. Muy maduro para la edad que tiene y muy profesional porque en el set él ponía alma, corazón y vida como si hubiera trabajado siempre en televisión, en cine. Y la verdad que terminamos siendo amigos porque en algún momento teníamos que compartir escenas para trabajar juntos, para equipararnos, hacer el mismo monzón, digamos. Entonces a veces como un juego que casi nos divertíamos con Piquio. Él hacía escenas mías y yo hacía escenas de él como modo de ver qué podíamos mantenerse y que podíamos quedar como igual. Gracias. Claro, exactamente, que la actitud fundamental estuviera ahí. Entonces es fantástico porque fueron jornadas muy intensas porque la vida de Monzón es intensa, todo está cargado de la pobreza, desde las necesidades extremas que él tenía, la violencia, el alcohol, la gloria, la caída, el femicidio. Había que recorrer todo eso. Justamente eso. ¿Y cómo tomaron o cómo hicieron el trabajo este del femicidio, que es un caso que se hizo público, uno de los primeros casos femicidios que se hizo? En relación con la serie, va a retratar, lo van a ver, el vínculo mío, en este caso, con Alicia, que hace Carla Quevedo, que también tuvimos que trabajar mucho con Carla porque era, por un lado, hacer creíble el vínculo y por otro lado, terminar en lo que terminó. Bueno, la producción lo que hizo en relación con los guiones, los guiones son muy completos, es que tomó como línea especialmente lo que decían los expedientes del juicio de Monzón. Entonces, la mirada es especialmente de los informes, de la pericia, de las confesiones de él, de las confesiones de los que estaban cerca de él, de lo que pasó esa noche. Entonces, se sigue esa línea. Y de ese lugar es como que se toman muchos puntos de vista. No se queda solo con el hecho en sí, sino se ven causales, se ven elementos anteriores, se ven cosas que se pasaban en el vínculo, ¿no? Y hasta llegar a la recreación de lo que pasó en la casa de Pedro Sani, que fueron. Esa recreación la hicimos casi en tres semanas, solamente eso, durante, en el durante, el antes y el después de lo que pasó. Y entonces, ahora, por otra parte, tu visita a Misiones, el taller que dictaste de dirección de actores... Para mí, en el medio del lanzamiento de Monzón, con toda la parafernalia que hay alrededor de la serie, venir a Misiones es una fiesta para mí, porque yo quiero mucho... Sí, sí, quiero mucho a la gente de Oberá, a la gente de Misiones, a todas las movidas que generan. Es maravilloso, porque 16 años de Oberá, en medio de todas las coyunturas de las crisis, sobrevivir en un medio como el de Misiones, que alejado de Capital Federal, que podría tener más dificultades, que de hecho lo tiene más dificultades que facilidades. Que los chicos sigan trabajando, por un lado, logran una ley de medios, audiovisual, etcétera, etcétera, y generan trabajo. Series, películas, largos, cortos, documentales... Es una explosión, me parece, que involucra a todos los, digamos, jóvenes, gente grande, y que involucra también, no solamente a gente de Misiones, sino que involucra a la gente del NEA y a Paraguay y Brasil. Es decir, entonces, digo, wow, lo que hacen estos chicos es increíble. Yo tuve y tengo la oportunidad de estar detrás de cámara, delante de cámara. La productora La Tierra está generando largometrajes, está generando documentales. Yo participé en un gauchito Gil, donde una de las coproducciones era de la productora La Tierra. Entonces, no queda en el mero hecho de, acá hacemos un festival, los bohemios... No, no, no. Es una cosa muy seria, muy profunda. ¿Viste? Y parte de estos talleres y laboratorios que estamos haciendo en el festival, tiene que ver con seguir generando y articulando posibilidades y coproducciones. Y en el caso que me toca a mí de cerca, es un poco, a ver, ablandar un poquito esta cuestión de la actuación en cine, los actores que vienen de teatro no siempre tienen la posibilidad de enfrentarse a la cámara, los que estudian cine no tienen siempre la oportunidad de dirigir a los actores que vienen de teatro. Entonces, en tres días tratamos un poquito de hacer ese juego y articular a ver qué pasa. Por los resultados de todos los talleres, la gente está muy contenta, está muy ávida de aprender y de seguir aportando a la cultura, ¿no? Así que yo estoy contento. Además, me encuentro con amigos que quiero entrañablemente acá.